Yo lo voy a arreglar, yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a la mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas